Feliz cumpleaños para el compa Chivo De parte del grupo Nuevo Arsenal Nando, Alex, Neto El compa Ricky, Tom Feliz cumpleaños Omar Omar, saludos Para componer un corrido No necesito papel Quiero cantarle estos versos Para mi compa Coel Para el Joey, para el Chivo Y su amigo el JC Se van pa' los alamitos Van a apostar varios miles Los cuatro siempre andan juntos Pues son del mismo calibre No les pesa apostar mucho Pues la vida sigue y sigue Y Boledicia Juan Carlos Ya ganamos la carrera Que se traigan las muchachas Que la cosa va a estar buena Y los nuevos chavalones Tóquenme un puño de tierra En una ram nuevecita Chivos siempre andan paseando Va a recoger al guantarlos Porque Joey está esperando Y Joel, el sukin ranch Por allá ahorita anda quemando Hay quienes cantan corridos De hombres que son traficantes Yo le canto a estos amigos Yo le canto a estos amigos Porque son la toda madre Traiganme otra vez buscarás Pa' brindar con mis compadres Chivo le dice al Juan Carlos Que ya ganamos la carrera Que se traigan las muchachas Que la cosa va a estar buena Y los de nuevo al cenar Que nos canten la hielena